Bienvenidos a Facebook Minutes, soy Ron y os traemos otro de los juegos que tenemos en el mes de bazo de PlayStation Plus, en este caso es Flame Over de la compañía de Outing Jackal. No me suena que hayamos visto que conocemos que juegos, han dicho muchos que también para los positivos móviles, además este es un poco más aprecioso, en el que de hecho es el que se considera el juego como un roguelike. El roguelike quiere decir el típico juego que se va generando proceduralmente, y cada vez que lo jugues te salen pantallas diferentes, pero en el que manejaremos a un bombero, que ya es obvio, ¿no? Lo que me entiendo va a ser estar agregando los incendios que hay en el rascacielos. Tampoco hay que hacer mucho más, esa es la mecánica, sabemos como somos juegos simples, que nos disfrutamos igualmente. Así que vamos a darle... Bueno, lección, vamos a empezar por el tutorial, ¿no? Mejor. Nos agraremos problemas, supongo. Oficina, dinero. Es importante girar, digamos a Blaze, es importante girar la cámara y desplazas de lado para ganar en frame, ¿vale? Mover a Blaze, la tengo que ganar en frame. Lo que hice en esfera, ¿no? Lo que hice es... No puedo salir delnitar solo para gastar los incendios. Usa el termómetro para que hay muchas presiones de estuiles y apagamos la palanca. Puedes usar agazos térmicas para que las salchas, cariéndose el mínimo agua. Ahora vamos, apaga todos los insectos de esta planta, dispara banquera con R2 y dispara y la gente se encuentra en el extintor con el R2 Pero veis que a mí se presenta el delante, es un mafet con malentismo para comprar la media a donde necesites ir con el mismo y dispara, entonces vale, hemos hecho el normal Lo que no quería hacer un bombero es dejarse miedo Lo segundo, salgan a personas y a datos Si quieres que una persona con dos peres, maten por sabores ¿Puedo llevar el tiempo seguro? Si a los asientos se da con seguro, es un mafet con la supercarga Agua espuma La manguera de la manchorra tan aquí, el papel en torno de la que tiene que botar de base a extenderse Y se enferran la espuma en la zona descensa y en los fútbol más rápido de la Solo la espuma pudiera con los incendios eríctricos, de humos o suelo, pero solo el agua en papá en el torno No, 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 no Eso duele El mejor de cada día me queda de precios no canta a la vez, el fuego está caliente y no puede estar en función El medio está caliente y no puede estar en función El medio está caliente y el medio está caliente y el medio está caliente, al medio está caliente No, no, no Usa la herramienta de clave para el trabajo, luego oscuros incendios del trigo O sea, el medio está muy tranquilo, hay cosas que están preparados y no es el medio No, es que da una parte de la computadora para poder apagar el problema No, 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 no No, no, no Los detalles están preparados Con los detalles Los detalles están preparados Pero bueno, no, 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 no No, no, no No, no No, no No ¡Gracias! 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 ¡Me he muerto! Me he muerto yo solo La gente empieza a sufrir la situación, vamos a intentar... No creo que duremos mucho Pero vamos a intentar ver esto ¿Vamos a ir hasta luego? industrias infernales, infernal industrias, que grande industrias infernal industrias, que grande ¡Suscríbete! 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 Vale, esa es la salida. Vale, 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 vale. Uhhh, no veas Un poco se hace los ratitos Y la personal ¿Puedo encontrarlo con el dedo? ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Tres segundos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! ¡Suscríbete al canal! Mást ¿Dónde se ha cogido la muerte? Bueno, hemos salvado... Al menos hemos salvado los gatitos Es más tuyo, tío Esos son los consejos Es para...ahí, para comprar Vale, vale, entonces Bloqueado Pero está hinchada de fuego Y aquí, bueno, pues si me he jugado Otro objeto por lo que estoy viendo Vale, hay más objetos Vale, pues esto consiste en... Es un roguelite, que a vez que haces la partida Si te está mirando todo diferente Como todo el roguelite, no te sirves Pero si te sirves mal Y los objetos, entonces aquí, claro, este juego es un poco No es frustrante, pero si quieres Jugarlo en plan casual, puedes darle por culo Porque, claro, te obliga a que jugues Muchas veces un nivel que se repita Y a quien puedas darle a veces para poder conseguir dinero Y por tanto, comprarte mejoras Y que eso te ayuda Que está entretenido Aquí es un poco tiempo Es esperante para mí, pero está entretenido Entonces, aún nos queda por el otro juego Así que, vamos a dejarlo aquí por hoy Te os mando bien cargados Y nos vemos en 5 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!